Hola Photoshoperos, ¿cómo están? Este es un nuevo video de Secreto de Fotomontaje, le doy la bienvenida. Mi nombre es Nicolás y en este video estamos viendo un efecto bastante interesante que se llama Stack Head o Cabeza Apilada. Bueno, como les decía, en este video les quiero comentar sobre esta imagen que encontré dando vueltas en internet y la verdad es que me parece bastante interesante. Es una imagen, una fotocomposición, una fotomanipulación bastante simple, pero simple en cuanto a su realización y queda muy buena, muy profesional, queda muy compleja y la realidad es que se puede hacer a partir de una sola imagen porque en este caso se puede ver que, analizándola, se puede ver que es la imagen de una persona y de hecho el cielo, no podemos dar cuenta de que es original, está puesto ahí y lo que se hizo fue una duplicación de capa recortada con algunos efectos como si estuviese agujereada, o sea, la cabeza, como si fuese una especie de muñeca rusa. En este caso la imagen, el creador es Jayan Saputra, que es de Indonesia, lo pueden buscar en internet y es bastante interesante, tiene un perfil de Debian Art, si no me equivoco. Y en este caso quisiera remarcar un par de cosas porque estará bueno para analizarlas. Por ejemplo, bien, vamos a ver ahí con el pincel. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que en este caso lo que se generó es un corte, acá con las herramientas de pluma, claramente. De esta forma se estuvo trabajando con la máscara de capa, claramente, y después con herramientas de pintura que se puede ver por acá para generar las sombras porque cada cabeza está generando una sombra en esta parte de acá. Vamos a poner de vuelta esto así con el pincel. En estas zonas de acá se estuvo generando una sensación de sombra. Yo, de hecho, la estoy pintando ahora un poco más como para remarcarla. En esta zona de acá, también con máscara. Acá también, acá también. Y de esa forma pareciera como que las cabezas están apilándose y proyectando, generando cierta sombra en esa parte de ahí. Y por otro lado, también nos podemos dar cuenta que a través de la herramienta pincel lo que se trabajó, lo que se hizo, es un trabajo de borde. El borde como para también que dé la sensación que está cortado y se hizo una especie de corteza, ¿bien? Porque es como cuando se corta, no sé, es una fruta. Hay como un grosor entre el interior y el exterior, o en este caso, esa capa de piel. Así que acá nos podemos dar cuenta cómo ese bordecito se empieza a notar. Vamos a agarrar un color más fuerte. Este bordecito acá se empieza a notar así, y sigue todo a la vuelta, y es una reutilización del mismo corte anterior. Que nos podemos dar cuenta que esto se trabajó seguramente con la herramienta pluma, generando el trazado, generando un relleno, generando un bordeado, y además, lo más probable es que se haya trabajado con algún estilo de capa para generar esos efectos de bordes y de sombras. Y después, no mucho más, tal vez algún acabado generalizado, como algún color que tiña toda la imagen. Así que me parece un efecto bastante interesante, que lo vamos a ver en un próximo video. De hecho, este jueves les voy a estar mostrando un proceso para poder llevarlo a cabo. Así que estén atentos a eso, porque me parece bastante interesante desarrollar esto como ejercicio. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a las notificaciones, porque vamos a seguir hablando de esta fotocomposición, que es bastante interesante, y nos puede ayudar a entender cómo usar herramientas para otros proyectos futuros. Nos vemos la próxima, y que tengan buena semana.